Dale likes a mis videos, suscríbete a mi canal. No permita que su mente cree una identidad de víctima en donde usted se repita mentalmente todo el día lo mal que le va en la vida, lo desgraciada o lo desgraciado que es y que por lo tanto todo le va a funcionar mal. Y a todas las personas con las que usted se encuentra a lo largo del día les va a contar su problema y cuán desafortunada, cuán desgraciada, cuán mal está viviendo y lo injusto que es. Su ego está creando una víctima de su vida, de usted. Usted todo esto que digo lo puede observar porque uno es mucho más que esta identidad de víctima que a veces se crea, la mente de uno mismo. ¿Qué tendrá que ver esto con la magia, Rodrigo? Porque muchas veces yo recibo esa pregunta. Fíjense la cantidad de energía que gastamos y lo mal que experimentamos la vida cuando nos creamos esta identidad de víctima y no lo podemos detener. Entonces vivimos atrapados sintiéndonos víctimas. Vivimos atrapados repitiéndonos mentalmente todo lo mal que nos va. Entonces cuando buscamos personas para facilitar un proceso de sanación, lo que buscamos es contarle todos nuestros problemas y un poco de alivio. Pero nuestro ego necesita alimentarse de lo negativo, entonces seguimos en plan víctima. No podemos despertar, no podemos salir del plan víctima. Fíjense todo el gasto energético, todas las tendencias que generamos, todo lo que atraemos con la ley de atracción cuando permitimos que se cree esta identidad de víctima porque funcionamos en el aspecto más bajo, más bajo en vibración, el ego. En vez de funcionar en el aspecto más elevado que es el ser. El ser. ¿Quiénes somos? El aspecto más elevado, más noble, más amoroso. Entiendo que muchas personas pueden decir, Rodrigo, discúlpenme, yo estoy sufriendo mucho. Esto no lo puedo evitar. Pero resulta que tu mente que funciona bajo la energía del ego está creando todo el tiempo esas emociones de aflicción porque el ego necesita alimentarse de eso y vos no podés detener este proceso. Vos lo estás alimentando y cuando buscas llamanes, sanadoras, sanadoras simplemente para comentarles tu problema y sentir quizá un poco de alivio y después tu mente vuelve a caer en lo mismo, a funcionar en la vida en modo víctima porque no estás pudiendo conectar con el ser. Hay que transmutar toda esta manera de experimentar la vida y hacer un aprendizaje. Vos no estás pudiendo elevarte porque no podés hacer el aprendizaje de lo que te está ocurriendo. Entonces, cuando uno busca la magia para sanar, el camino de la magia para sanar, hay que trascender estos estados del ego, hay que trascender el modo víctima que uno ha permitido que ocurra en la vida de uno. Uno se ha transformado en vez de en un ser poderoso que es responsable de la propia realidad, que vibra alto, que vibra en el amor, que está anclado en el ser, en la naturaleza de lo que somos como seres humanos, estamos en el espectro más bajo vibratorio, el ego. Y nos contamos todo el día lo desgraciados que somos. Hay que... Todo eso sirve para trascender, para hacer un aprendizaje. Si uno le da la espalda a todo esto, nunca uno va a evolucionar. Haga el ritual que haga. Entonces, el camino de la magia es un camino de transmutación, de ir del ego al ser, del rango más bajo vibratorio donde uno se siente víctima y uno crea emociones aflictivas, crea historias mentales que tienen todas esas emociones o esas energías de baja vibración. Porque así funciona el ego. Al ser. A dejar de contarnos estas historias en este nivel vibratorio y estar alineado con nuestra esencia, que es el amor, la energía cósmica. Entonces, el camino de la magia, cuando uno busca sanar, es esto. Es esto que yo estoy explicando. Mucha gente cree que la magia es alivio. Entonces, yo me siento aliviado porque me acabo de descargar contándole a un brujo, a un tarotista, a un yamán, lo que me pasa. Y la persona me dijo que sí, que es injusto lo que me pasa y que todo me va a salir bien. Entonces, yo no transmuto nada. Simplemente me alivio y después vuelvo al mismo funcionamiento donde la mente crea un personaje que es víctima de todo. Yo. Yo soy una víctima de todo. Entonces, la mente tuya crea ese personaje en vez de entender que vos sos el creador de tu realidad. trascender el ego, trascender estas historias que te cuenta tu mente, sanar. Una cosa es aliviarse y otra cosa es sanar. Entonces, tarde o temprano todos vamos a llegar al ser y vamos a trascender esos estados energéticos de conciencia de baja vibración. Entonces, ¿qué hay que hacer, Rodrigo? Porque la gente suele preguntar esto. ¿Qué hay que hacer? Primero, darse cuenta de todo esto. Esto es el primer paso. Darse cuenta. La gente cuando se da cuenta, yo les aseguro que abre infinidad de puertas en el momento. Porque hay miles de caminos a abordar, pero el primer requisito es darse cuenta. La persona a veces dice, me di cuenta, entonces quiero que ahora usted me explique cuáles son las herramientas para salir de este proceso. No, no te diste cuenta. Darte cuenta es otra cosa. No es decir, bueno, esto que dice me parece bien. Es de verdad tener el conocimiento profundo de que tú has creado un personaje que sufre en modo víctima y que está funcionando de una manera tóxica y no puedes evolucionar y te sientes atrapado y te das cuenta, darse cuenta es que todo está en la mente. Todo lo estás creando con tu mente. Tú se lo has permitido. Entonces, si toda la realidad desgraciada la has creado con tu mente, sin gracia, a eso me refiero con desgraciada, con tu mente lo sanas, lo diluyes, lo transmutas. Porque la mente es una gran herramienta mágica. En todo caso, es la gran herramienta mágica o alquímica, es la mente. Y la mente, con la mente creamos la realidad. Cuando digo mente me refiero no solamente a un lugar donde se configura una imagen de nuestra realidad que podría estar en la mente, en el cerebro. Perdón, estoy hablando de algo mucho más profundo cuando digo mente. Todo es mente en esta realidad humana. Tú puedes crear el paraíso, tú puedes crear el infierno. Cuando tú trasciendes el infierno, llegas al paraíso y traspasas el paraíso, te das cuenta que tú no eres ni cielo, ni infierno, ni blanco, ni negro, ni bueno, ni malo. Eso es parte de la dualidad de esta existencia. El ser es algo mucho más profundo que la dualidad, pero al menos salgamos de estos estados en modo víctima, trascendámoslo, avancemos en el camino de la vida, evolucionemos. Que sea de utilidad esto.